La Comisión de Economía del Senado citó al director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza. Todo esto para que dé respuesta ante las dificultades que ha tenido el proceso de solicitud online del bono para la clase media. Vamos a conversar respecto a este tema con la senadora de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión, Jimena Rincón. Muchas gracias, senadora, por estar con nosotros y buenas tardes. Muy buenas tardes, Macarena, a ti y a todos los auditores. Senadora, no sé si ustedes tuvieron ya la oportunidad de conversar con el director del servicio, si les ha adelantado alguna explicación respecto a cuál ha sido la principal causa de la dificultad que ha tenido gran parte de la gente para solicitar este bono y todo el enredo que hubo respecto a los ingresos del mes de julio. Recordemos que hay un grupo muy importante de gente que dice que al ingresar, los ingresos del mes de julio daban por default. O sea, si uno no podía nada, aparecía como cero. Y si uno no lo cambiaba, ahora el gobierno dice que esas personas han incurrido incluso en un delito que podría tener pena de cárcel. Sí, mira, la verdad es que no he tenido posibilidad de conversar con el director Barraza. Tengo la mejor de las opiniones de él y de verdad no puedo decir nada en contra de él como persona. Aquí lo que tenemos es una situación que se está viviendo. Yo puse el punto en la Comisión de Economía hoy día para que pudiéramos invitarlo a la Comisión y que exponga cuál es la situación que se está viviendo en el servicio respecto de las personas que necesitan acceder a la plataforma para poder materializar este beneficio que el gobierno, mediante una ley, ha otorgado. Y lo que está ocurriendo es que muchas personas, y de hecho me escriben, me llaman, la verdad es que ni siquiera alcanzaron a poner que no habían tenido ingresos porque el sistema se los arrojaba. Y cuando ponían siguiente, salía el cero y estaba puesto. Entonces el decir que son las personas las que tienen la culpa me parece que no es muy razonable cuando hay un problema claramente en la falla del diseño de la plataforma. Y creo que esto no es admisible cuando el mismo ministro Briones dijo que las personas con un clic iban a poder acceder a este bono para la clase media. Cuando el propio presidente señaló en su cuenta pública hace unos días atrás que muchas personas habían solicitado el 10% pero no lo habían retirado e iban a preferir este beneficio. Por lo tanto creo que aquí lo importante es que dejemos las improvisaciones, que entendamos que había que haber anticipado estos escenarios, que sabíamos por la angustia que tienen hombres y mujeres en nuestro país que iban a pedir este beneficio y por lo tanto iba a haber una saturación del sistema. Pero no es solo eso, sino que además que el diseño no está hecho de la manera más óptima y deja fuera a la gente o le hace cometer una solicitud mal diseñada que aparecen con cero cuando la verdad es que no es esa la cantidad que quieren poner. Y el otro drama, Macarena, que también hay que decirlo porque muchos me escriben, es que aquellas personas que tienen 399.999 pesos no tienen derecho a esto. O sea, de verdad, nuevamente mal pensado. Nosotros lo dijimos en marzo, un ingreso universal para las familias era una forma rápida de atenderlo. Luego dijimos en el mismo mes de marzo el retiro del 10% y al final hoy día lo que tenemos es que esa, la alternativa del 10% ha venido a ser la solución y la salvación para muchas familias en nuestro país. Vamos a hablar del retiro del 10% de las AFP porque además ahí hoy día tuvimos otra sorpresa. Pero para cerrar el tema del bono de los 500.000 pesos, y usted lo decía, quizá uno de los mayores problemas que persiste es que hay un grupo que no está ni entre el ingreso familiar de emergencia, tampoco accede al bono de los 500.000 y hay gente que además mucha no tiene AFP, por lo tanto no va a poder retirar un 10%. Hay un grupo importante de gente que todavía no tiene acceso a esta ayuda. Ahora, respecto a lo que usted dice es improvisación o error de la página o falta de previsión por parte del gobierno o del servicio, el propio ministro dijo que esto era automático, que el servicio a uno le daba los datos, que uno no iba a tener que calcularlo, y sin embargo ahora efectivamente es la persona, el contribuyente, el que tiene que rellenar manualmente el ingreso del mes de julio, que es lo que ha causado todos los problemas y no siempre se puede rellenar. Ahora, la solución que están dando es que van a llamar por teléfono a cada una de las personas que solicite el bono y que haya puesto que tuvo ingreso cero en el mes de julio para confirmar si efectivamente es cero o si la página se lo dio por error, como usted está explicando. ¿Le parece una buena solución esa? Mira, yo creo que hay que solucionar el tema. Ya a esta altura, cómo se haga, creo que es lo secundario, pero hay que solucionarlo porque hay angustia en nuestras familias, en las familias de la clase media del país. Y cuando el gobierno ha prometido que va a operar el sistema, que va a ser solo un clic, que va a ser rápido, que la persona no va a tener que poner ningún dato, que va a ser automático, la verdad es que esto está diciendo todo lo contrario. Entonces, hay fallas, hay improvisación, hay desprolijidad y en definitiva, cualquiera sea la explicación, estamos con un problema para las familias de nuestro país. ¿Y es justo que tenga que devolverse, perdón, de multas e intereses? Yo creo que no corresponde. Cuando la falla la ha cometido el servicio y no la persona. Y esto te lo digo porque ya lo hemos corroborado con varias personas que han intentado hacerlo y al apretar siguiente, que es uno de los cuadritos que salen, inmediatamente sale cero, o sea, ni siquiera lo alcanzan a llenar. Por lo tanto, multas e intereses creo que es una desproporción completa y una desprolijidad completa. Ahora, hablemos del proyecto para el retiro del 10% de las AFP, porque entiendo que hoy se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, sin embargo, no se aprobó con la indicación de que se iba a ir automáticamente a pagar la pensión alimenticia para aquellos padres que lo deben. ¿Qué pasó ahí, senadora? Ya estamos hablando de la pensión alimenticia y cargarla al 10% del deudor. Sí, nos cambiamos al retiro del 10% de las AFP. Sí. Claro, pero asociado a la pensión alimenticia, porque el 10% ya existe, está aprobado, ¿no es cierto? Y las personas están inscribiéndose, la cifra es impresionante en tres días de operación del sistema. Es que lo que se había dicho, senadora, hasta ahora, lo que se había dicho hasta ahora era que un hombre o una mujer, al que representara a un hijo al cual se le debe la pensión alimenticia, la pensión alimenticia es para el hijo, pero tanto el padre o la madre que tuvieran la tuición y fueran beneficiarios de una pensión alimenticia que estaba adeudada, con solo dar aviso a la justicia, ese retiro del 10% iba a llegar automáticamente a ese hijo al cual se le estaba adeudando la pensión alimenticia. Y parece que ahora no va a ser así, y por lo que estaba leyendo va a tener que ser el propio deudor el que reconozca ante la AFP que tiene una deuda, lo que es bien poco probable que alguien que no haya pagado hasta ahora, de ahora en adelante, quiera pagarlo en forma voluntaria. Obvio, obvio. A ver, primero decir que en el proyecto de reforma constitucional del retiro del 10% en el Senado lo indicamos, fue una indicación mía con otros colegas para que se pudiera descontar del 10% la pensión alimenticia. Pero obviamente hay que hacerlo práctico hoy día. Y lo que estaba discutiendo la Cámara de Diputados con una moción de los parlamentarios, perdón, con un proyecto del gobierno, fue conversado por varios para que esto pudiera operar. El gobierno no ingresó la indicación que había comprometido y queda sujeto, tal como tú bien lo dices, a la voluntad del deudor, padre o madre. Y mientras esa voluntad no se exprese a favor, la verdad es que no se va a poder cobrar. ¿Qué es lo que hemos planteado acá en el Senado? Y de hecho hoy día se acordó que la Comisión de Constitución lo debería haber y esperamos poder llegar a acuerdos con el gobierno para avanzar en ese sentido. Es que tiene que haber una reforma que permita, y es lo que he planteado yo en concreto con el senador Huanchumilla, el senador Chaguán, el senador, se me van a olvidar, somos cinco en total, que exista aquí la subrogación. Vale decir, te deben a ti Macarena, deben a ti la pensión de tus hijos, y tú subrogas al deudor en la solicitud del 10%. ¿Y cómo lo haces? Presentando la sentencia del Tribunal de la Pensión Alimenticia y la FP te tiene que dar a ti ese dinero. Eso es el pago por subrogación, en este caso es la solicitud de retiro del 10% por subrogación del deudor, y es una de las fórmulas que creo que es la más lógica para poder hacer efectiva esta modificación, porque si no, queda siempre entregado a la voluntad del que debe el solicitar el retiro del 10% para pagar. Como el que no ha pagado nunca, no tendría por qué querer ahora pagar, existe esa imposibilidad de materializar este cobro, y por eso nosotros hemos planteado que mediante la subrogación, que de hecho lo habíamos hablado incluso con el presidente de la Corte Suprema, el senador Chaguán y quien habla, se materialice esta modificación en el proyecto de ley del retiro del 10%, que es la reforma constitucional. Vamos a ver qué dice el gobierno, esperamos que acoja esta solicitud, que la Comisión de Constitución avance en este sentido, y si se hace en la Cámara de Diputados, bienvenida sea y lo ratificaremos acá en el Senado. ¿Y esto retrasa en parte la tramitación de este proyecto para el retiro del 10%? Bueno, va a retrasar en los días que se demore, no es cierto, el Ejecutivo en recogerlo, porque tal como está hoy día en la Cámara de Diputados, no existe solución, y necesitamos encontrar la solución legislativa que posibilite esta reforma, de tal manera que el que requiere que se le pague la pensión para sus hijos pueda hacer el cobro vía 10%. La Cámara de Diputados